Fa-para, fa-fa-para, fa-para, fa-fa-para ¿Qué voy a hacer sin tu amor? ¿Qué voy a hacer sin tu calor? ¿Cómo pudiera decir que te quiero? ¿Cómo pudiera decir que te amo? Que vives solo en mi mente, si pienso en ti noche y día Si a cada momento quisiera escuchar tu voz ¿Cómo dices? Te amo, te amo, te extraño Te extraño, te extraño Ya no podría vivir sin ti Pon el favor y ven junto a mí Te amo, te amo, tanto amor Te extraño, que mi mundo cambia de calor Ya no podría vivir sin ti Por favor y ven junto a mí Y cómo decirle a mi corazón que te aparte de mí Si lo único que sabe hacer es amarte Yo te juro que no te voy a olvidar En mi mente por siempre tú vivirás Una sesión me ha perturbado el corazón El corazón Te adoro tanto y no sé lo que debo hacer Que debo hacer de amor Te pido solo un minuto Un minuto No ignores mis sentimientos Dejando un inmenso vacío dentro de mi ser ¿Cómo cantan? Dicen Te amo, te amo Te extraño Te extraño, te extraño Ya no podría vivir sin ti Por favor y ven junto a mí Te amo Yo te amo, tanto amor Te extraño, que mi mundo cambia de calor Ya no podría vivir sin ti Por favor y ven junto a mí ¿Qué voy a hacer sin tu amor? ¿Qué voy a hacer sin tu calor? ¿Qué voy a hacer sin tu calor?